Dicen que no es bueno recordar Las cosas pasadas del ayer Porque el recordar es volver a vivir Pero haré memoria de ella Solo para meditar en lo mucho que sufrí Apartado de mi Dios Cuando lejos me encontraba sin mi Cristo Cuando lejos me encontraba sin su amor No tenía esa paz que él me ha dado Es por eso que hoy le quiero cantar Y es por eso que hoy le quiero cantar Música Música Y que solo me hacían parecer Sin salir en este mundo me encontraba No tenía nada ni nadie a donde ir No tenía nada ni nadie a donde ir Cuando lejos me encontraba sin mi Cristo Cuando lejos me encontraba sin su amor No tenía esa paz que él me ha dado Música Es por eso que hoy le quiero cantar Música Es por eso que hoy le quiero cantar Música 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 Música